El conductor Renzo Schuller se ausentó de América Hoy y Etel Pozo anunció que no podrá acompañarla porque se dedicará a atender un tema de salud. Mi compañero en América Hoy, Renzo Schuller, no asesió, ha estado mal, está internado en la clínica. Él está tan mal, venía ya mal desde la semana pasada, igual siguió trabajando. Renzo, quiero mandarte un fuerte abrazo, decirte que este es tu lugar, este es tu casa. Yo como parte, como dice Etel, de la casa, hoy me toca estar en tu lugar, pero es tuyo, te lo voy a cuidar. El actor utilizó sus redes sociales para contar el motivo que lo llevó a someterse a una operación. Buenas, pasando por acá, perdón por la cara, pero estoy acá en la clínica. Quería comentarles para que después no estén preocupándose o pensando cosas que no son. Estoy acá porque me tienen que operar el día de hoy, dentro de un rato de una hernia que me ha salido en la espalda. Estoy tratando de manejarla con terapia y física, pero lamentablemente la hernia ha crecido demasiado. Ya venía con estos dolores hace un tiempo, pero por temas de estar abajo no podía darme el tiempo para la redundancia de operarme. Y ya estaba comprometiendo mucho el nervio, hasta el punto de no poder mover bien el pie ni la pierna. Y antes que eso se termine de complicar, más tendría que operarme y es por eso que estoy acá. El conductor anunció que comunicará a través de sus redes sociales cómo será el proceso de recuperación. Y ahí les contaré. O sea, mucho después porque seguro va a estar así. Tomar con humor los malos momentos es lo mejor que puedes hacer, aunque cueste. Me dice, Rebeca, ¿cómo? ¿Cómo se come eso? Es una pregunta que también me hago, pero Renzo es un experto del humor y yo sé que en medio de lo que está pasando, que va a salir de ello de todas maneras, el humor lo va a acompañar y la risa también. Y nosotros desde aquí con las buenas vibras y con toda la energía que te mereces, mi rencito. Ya, tranquilito nomás. Gracias.